El presidente de la Junta de Castilla y León ha agradecido a todo el personal del operativo de lucha contra incendios forestales de la Junta su trabajo ejemplar. En su visita a esta base aérea de las casillas ha recordado que en la actualidad trabajan en Castilla y León más de 4.500 profesionales. A todas las personas que trabajan desde la Junta de Castilla y León. Quiero destacar también la excelente coordinación que tenemos con otras administraciones públicas. Fernández Mañueco ha querido poner en valor el patrimonio natural de Castilla y León. Una potencia forestal en España que además de suponer una riqueza ambiental de incalculable valor, supone una gran riqueza económica. Siendo fuente de empleo para el medio rural y por lo tanto una herramienta eficaz en la lucha contra la despoblación. En defensa de este patrimonio natural el presidente ha avanzado algunas medidas que se llevarán a cabo en la presente legislatura. Quiero hacer una apuesta también por la estabilidad en el empleo de las personas que trabajan en la prevención y en la extensión del incendio. Sobre todo en aquellas, queremos seguir incrementando los meses que están trabajando las personas que se dedican, las brigadas que se dedican a la extensión de incendios. Queremos llegar al final de legislatura por lo menos a los nueve meses. Alfonso Fernández Mañueco ha recordado además que ya están listos los planes de actuación inmediata en la localidad abulense de Pedro Bernardo y en la Segoviana de la Granja para impulsar al máximo las tareas de restauración forestal y la recuperación de los hábitats dañados.